Música Mi dueña tiene la noche en su pelo Y en su carita la luna bloqueada Luceros que ya no están en el cielo Vinieron para adornar su mirada Mi dueña tiene en la flor de su boca Un collarcito de perlas guardado Y en ella mi inspiración se desborda Porque es el amor que tanto he soñado Sus manos blancas son como azucena Sus pies al caminar son dos palomas Que vuelan el sendero de mis penas Trayéndome la flor de su persona Mi dueña tiene en sus ojos las puertas Del corazón mi dueña Tiene en sus labios las notas De una canción mi dueña Tiene en sus ojos las puertas Del corazón mi dueña Tiene en sus labios las notas De una canción Música Sus manos blancas son como azucenas Sus pies al caminar son dos palomas Que vuelan el sendero de mis penas Trayéndome la flor de su persona Tiene en sus ojos las puertas Del corazón mi dueña Tiene en sus labios las notas De una canción De una canción Mi dueña Tiene en sus ojos las puertas Del corazón mi dueña Tiene en sus labios las notas De una canción De una canción La canción De una canción De una canción Siete en sus labios las notas De una canción Gracias por ver el video.